La tercera hora de la mañana en ese radio, segunda en InterEconomía Televisión. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy sí que es un día tremendo, hoy viene un borrascón, pero vamos. Más o menos como el que se le ha abierto al Partido Popular y el despectivo presidente que padecemos, pues no se ha enterado. Ayer empezó la crisis del PP a fondo, pero el presidente no se entera. Ayer se hundió el Prestige de Madrid, que Madrid sí que es Prestige, y prestigio y tal. El presidente nada, pero el tiempo, el tiempo está como para hundir al PP y a lo que sea. Solo tiene la ventaja de que como está hundido ya lo más que puede hacer es flotar y puede que lo lleven a la superficie estos movimientos. Hoy tenemos un temporal tremendo, hay más de 30 provincias en alerta por nieves, pero nevadas, nevadas, nevadas de verdad, de las de Tres Palmos, nevadas intensas, que queda más así. Tenemos además el temporal en la costa, tanto en la costa como en el mar, en el mar olas de 8 metros. Va a afectar a todo el Cantábrico, la costa atlántica de Galicia, y va a ser poco menor el frío, pero no nevará, pero va a llover. Y prácticamente, pues hasta La Mancha, desde La Coruña hasta Ciudad Real, hoy va a ser un día de frío, de lluvia, de nieve, de viento, también en el Mediterráneo, esta tarde está en Baleares, va a llover, o sea que va a ser un día complicado. En las temperaturas, bueno, salvo en Galicia, que llueve y se mantienen, pero bajan en toda España. En Madrid tenemos ahora 5 grados, estamos bajando, es una cosa nueva, debe ser algún juez que se ha hecho cargo del termómetro, y entonces conforme pasan las horas, en vez de subir, bajamos. ¿Cómo es posible? Será el termómetro contencioso administrativo, quién sabe. Pero 5 grados tenemos. Estábamos a 8 hace 2 horas, ahora ya estamos a 5. Bueno, llegaremos a lo mejor a 9, si los jueces lo permiten. La máxima en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. La mínima, Teruel, 2 bajo 0, sin comentarios. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos con Maite Lobreiro y Miguel Ángel Pérez a contarles esa crisis que se manifiesta de dos formas, en la calle, en los tribunales y en la estructura interna del Partido Popular. Naturalmente, como Mariano, por lo visto lo único que ha querido en la vida es ser presidente del gobierno, y ya lo es, pues le da igual. Le da absolutamente igual lo que esté pasando en España, que se rompa España, que se hunda su partido. Es más, en el caso de Madrid es evidente que disfruta. Hace meses, pero meses, cuando Montoro empezó la campaña contra Ignacio González, yo dije, Mariano va a cargarse el PP de Madrid porque como no lo domina, prefiere que pierda el poder. Con tal de que él llegue a las elecciones, como la última esperanza de la derecha que viene el PSOE, que viene el PSOE, le da igual hundir el partido en toda España. Y a uno dijo, un poco exagerado, exagerado. Pero, hombre, no lo ven. Pero es que les parece que lo que está haciendo en Cataluña, en el País Vasco, lo que está haciendo con la ETA, lo que hizo ayer, hablando de Vidal Cuadras. ¿Esto es de una persona de FIAR? Bueno. Ayer, en la cúpula, dos de las personalidades más importantes del último cuarto de siglo en la derecha española, Vidal Cuadras y Mayor Oreja, o Mayor Oreja y Vidal Cuadras, dos personas, además, con un análisis de la situación española muy parecido y absolutamente opuesto al del gobierno, uno se iba del partido a Vox y otro se quedaba, según Maruenda, el que fue jefe de gabinete de Rajoy, gran amigo, una puñalada que le mete hoy en la portada de la razón, tremenda, porque le van a dar un cargo. Va a tener que irse del todo, o si se queda, que el cargo sea muy gordo, porque, mal, ¿eh? Es decir, que es que María no es muy malo. O sea, yo no sé cómo decirlo ya para que me entiendan, pero malo, malo, malo. Crisis, por tanto, en la representación política. Estamos a cuatro meses de unas elecciones europeas que tienen su importancia. Pero es que dentro de un año y pico tenemos las municipales y autonómicas. Tiene todo el poder el PP. Puede perder todo el poder. Tiene 14 comunidades autónomas. 13, medio 14, que de 17 no está mal, ¿eh? 12 suyas, propiedad, mayoría clara. Y, porque se puede quedar con 3, 4, ayuntamientos. Los tiene todos los grandes, menos Bilbao y Barcelona. Se puede quedar con la mitad de la mitad. Porque en todos está, pues, una mayoría absoluta de un concejal o de un escaño autonómico. La plaza más fuerte que tenía era Madrid. Pero, claro, con la campaña de Montoro y Mariano contra la Comunidad de Madrid y el golpe de gracia que le dio ayer un tribunal, pues, bueno, y esta es la segunda parte, ayer se inauguró la típica estrategia golpista del PSOE cuando no tiene forma de ganar las elecciones. La vimos con la mayoría absoluta de Aznar. En el año 2002 faltaban dos para las elecciones, como ahora. ¿Qué hicieron? Las calles. Entonces fue el Prestige y luego la guerra de Irak. Ahora es la marea blanca, la marea verde y la marea marrón. Pero con jueces ad hoc, que siempre hay un juez en España para una injusticia. Esto no porque lo haya inventado yo, deja de ser cierto. Siempre hay un juez para una injusticia. Siempre. Y no digamos fiscales. Los fiscales, vamos, ya por medias docenas te los venden en el mercado. Te los oferta Torres Agri Dulce. Tengo seis fiscales a buen precio, para Palma y las Baleares. Pues claro, pasó ayer que empezó a hundirse el trasatlántico. La flota del PP tiene un barco esencial, que es la Comunidad de Madrid. Al que odia a Mariano porque no le obedece. Bueno, así que vamos a cargárnoslo. Y en eso están. De manera que entre la descomposición ideológica y moral interna del PP y la fractura tremenda del poder territorial del PP, el PP se encamina a dentro de un año tener un batacazo monumental en las elecciones municipales y autonómicas. Las europeas son el aperitivo. Pero, ¿ustedes creen que esto le importa a Mariano? A Mariano le importa nada, hombre. A Mariano le importa ganar las próximas elecciones. Y gobernar con Rubalcaba. Y si tiene que gobernar con Garitano, pues con Garitano, si le da igual. Mariano es de Mariano. A Mariano lo que le importa es Mariano. Y después de Mariano, Rajoy. Y si acaso, después de Rajoy, Mariano. O sea, estamos ante un despote inconcluso que con una mayoría absoluta para cambiar todo lo que había hecho Zapatero ha prorrogado esa presidencia terrorífica de Zapatero que empezó hace 10 años con el golpe del 11M y que está destrozando, destruyendo España. Lo hemos dicho y se ha visto en Cataluña. Si se rompe España, los partidos españoles no la sobrevivirán. ¿Cómo no la sobrevivirá la corona? ¿Qué va a sobrevivir, hombre? Si están para sujetar lo que no sujetan, pues naturalmente desaparecerán. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero que se rompen y desaparecen. Bueno, Partido Socialista, véase Cataluña. El PP empezó ayer, empezó en Valencia, pero ayer ya con la marcha de Vidal Cuadras y la retirada de exerción, escondecucas, como quieran ustedes, o compra o adquisición o fichaje o archivo de Mayor Oreja, pues dos de las figuras fundamentales en el último cuarto del siglo, en el PP de verdad, que es el de Aznar, no esta cosa de los Sorayos. Pues el PP ha empezado el mismo camino del Pesón. En Cataluña, ¿qué va a hacer? Desaparecer, como el PSC. Y en el País Vasco, desaparecer. Bueno, ya está desaparecido, pero todavía más. Y entonces, pues entonces nada. España se hunde y se lleva todo con ella, como es lógico y natural. Bueno, vamos por partes y empecemos primero por la ruptura con el partido o la defección, que por la mañana era de Vidal Cuadras, que lo explicaba aquí en este programa a esta hora, y por la tarde era lo que ya adelantábamos aquí en la tertulia, porque era un rumor, pero con los democristianos hasta el final nunca sabes, porque son muy raros. No voy a decir muy malos, porque alguno es bueno, uno o dos. Pero, nunca sabes. Pero en fin, lo que se decía, Mayor Oreja va a decir que no, que no puede hacer discursos. Hoy sale la parte noble, que dice contra Ortega Lara, no. Y contra Santiago Abascal, y contra Vidal Cuadras, y contra Vidal Abarca, madre e hija, es que no puede ser. Es que no puede ser. ¿Qué va a hacer? Discursos defendiendo a la Quiroga y al Chiquilicuatre de Ollartabal. Hombre, no. Defendiendo la suelta de Bolinaga. Hombre, por favor. Hasta para un democristiano eso es excesivo. Total, que ayer dijo que no iba a ir en las europeas. ¿Y a quién va a presentar ahora? Ayer vi en uno de esos boletines que utiliza a veces el PP para soltar rumores, o bien rumores bien intencionados, de gente que cree que esta es la solución, que podían poner a Gallardón y a Marimar Blanco. A Gallardón para quitárselo de encima y a Marimar Blanco, porque total, una víctima con carne, pues sería cómoda. Y con esto cree el PP, que va, hombre, quitar a Gallardón de cualquier sitio siempre es bueno, pero en unas campañas. Vale, en todo caso, les contamos lo que pasó. Jaime Mayor Oreja adelantaba que no repetirá como a cabeza de lista al Parlamento Europeo unas horas después de que Alejo Vidal Cuadras anunciase que abandona el PP para adherirse a Vox. Posteriormente, el PP emitía un comunicado con el relato de esta despedida presentada por el propio mayor el pasado día. La escarcelación de Bolinaga, la liberación de decenas de terroristas tras la derogación de la parod y el reciente enfrentamiento entre víctimas y el PP vasco en el aniversario de Ordóñez han conducido a Mayor a tomar esta decisión. No podía hacer campaña contra Ortega Lara, apuntan fuentes del PP, al ser preguntadas por el portavoz en Bruselas, cuya salida no se ha valorado, igual que la de Vidal Cuadras. Incluso el presidente del gobierno desde Roma trataba de desvincularlas. Ha sido un excelente portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento, tanto en Bruselas como en Estrasburgo y, bueno, a partir de ahí él ha tomado esta decisión y, lógicamente, pues todos debemos respetarla. Él sigue con nosotros y estoy convencido de que seguirá en la actividad política. Yo, de la otra persona a la que usted se refiere, no puedo hablar porque lo he visto hoy en un medio de comunicación, pero, desde luego, no hilo ni junto ninguna cosa con la otra. Creo que son dos cosas diferentes. Uno se va porque le horroriza su política y otro porque su política le horroriza. Pero resulta, sí, un excelente portavoz dice, pues Vidal Cuadras es vicepresidente del Parlamento Europeo. Que es un asqueroso vicepresidente. ¿Qué pasa? Que no sabe hablar. ¿Qué pasa? Que no defiende a España en Cataluña o donde sea. No, es que se ha ido. Entonces ya no tiene nombre. Ya es esa persona. Ese alguien. Ese nadie. Pues así salió Ulises de la cueva de Polifemo. Cegando al, al ojiúnico y luego decía que se llamaba nadie. Nadie, nadie me ha cegado, nadie me ha clavado, tal y cual. Y estaba Ulises debajo del carnero ahí agarrado porque estaba el monstruo, el cíclope, tocaba las ovejas y no conseguía encontrar a Ulises. Me ha cegado nadie. Y decía, pues si nadie te ha cegado, pues eso, nadie. Vidal Cuadras era vicepresidente del Parlamento Europeo. Ha sido la figura política más importante que ha tenido la derecha española en Cataluña. Sacrificado por Aznar, colocado con la sinecura europea. Aquí vírgenes, desde las 11.000 vírgenes, ha bajado mucho el censo. No queda casi nadie. Pero en política, muy difícil. Habrá, pero yo no las conozco. Ni los conozco, ni les conozco, nada. Pero en todo caso, ahí están los libros, ahí está el análisis. El análisis de Vidal Cuadras es igual que el de Mayor Oreja. España va a su destrucción y el gobierno está tocando la herida. Claro, es que es así. Bueno, espectáculo siempre siniestro que se produce en todos los partidos cuando alguien importante que para ser esa persona, pues parece que esa persona, ese nadie, hace bastante daño a alguien ese. O que no son tan bordes como el jefe. Esa persona. Qué poco persona hay que ser para decir esa persona. Llevan en el partido 30 años juntos. Bueno, respuestas del partido con puñaladas y luego alguna memez. Faltaba Alicia y naturalmente Alicia no falló a la cita. A lo largo del día se sucedían las críticas a Vidal Cuadras y su decisión de abandonar el PP para sumarse al proyecto de Vox. María Dolores de Cospedal se negaba a hacer declaraciones mientras Alicia Sánchez Camacho criticaba que el eurodiputado haya mantenido su cargo hasta el último momento. Esteban González Pons cree que la marcha de Vidal Cuadras no va a arrastrar a mucha gente. Ese es un tema personal de él. Yo no tengo nada que valorar. Gracias. Pero perdón. Perdón, perdón, perdón. Gracias. Vamos, Paco. El señor Vidal Cuadras se va y que según él se ha cambiado la mayoría o lo que él cree que defiende el Partido Popular pero él ha estado manteniendo su cargo de eurodiputado hasta el último momento representando al Partido Popular. Yo creo en la coherencia y no en las incoherencias. Alejo Vidal Cuadras ha sido durante 15 años eurodiputado del Partido Popular. Lleva cinco años gracias al Partido Popular de vicepresidente del Parlamento Europeo y justo cuando llegan las elecciones y cree que no tiene posibilidad de repetir se le ocurre irse a otra fuerza política haciendo daño. Ah, pero hace daño pero si es esa persona no existe. Dice la otra un tema personal como que personal y va y habla doña coherencia Sánchez Camacho doña coherencia que estuvo votando los presupuestos de convergencia hace dos años y hace tres. Esta es doña coherencia que se ha mantenido el presupuesto Ah, que vosotros me dís la adhesión política por los sueldos que cobran. Bueno, pues se renuncia a su sueldo. Estarás contenta hay un sueldo más para ti, Alicia porque además a ti te van a facturar para Europa en cualquier momento. Bueno, te facturarían para Atánger pero como todavía no ha vuelto la soberanía española salvo que los de tiempo de costuras lo hayan comprado al moro pero vamos a ver, Alicia valoro la coherencia y cuando votabas a Artur Mas cuando mantienes al vicepresidente de TV3 las seis cadenas que instilan desde que amanece hasta que vuelve a amanecer el odio a España eso que es la coherencia la incoherencia tú que si es que pero Alicia perdona, eh es que no eres nadie no eres nadie y además no eres nada o sea, tú has hecho la política con convergencia y ahora si te dicen la harás con ta convergencia y mañana te pondrás de perfil y pasado pues boca abajo o sea y harás el pino y el ciprés lo que sea no creo que arrastre mucha gente el otro cinco años cobrando y tú cuánto llevas cobrando Esteban cuánto se han ganado la vida porque por lo menos Alejo Vidal Cuadras es doctor en física nuclear en que son doctores o licenciados o simplemente han estudiado algunos cursos como Pepiño pero Messi la figura emergente hoy Arzabal parece que pudo terminar el bachillerato lo cual ya en fin sin duda es es un un acto tal y como está el bachillerato en España en fin dificilísimo como están la conquista del Everest el K2 el Aconcagua y el bachillerato español que es lo que conquistó por fin o ya estaba este es el nivel podía haber seguido en su cátedra se cobra menos que en Bruselas pero el tiempo en Barcelona es bastante mejor se peleó con Puyol triplicó los resultados del PP en Cataluña y Arnar lo sacrificó vilmente y eso es lo que estamos pagando ahora y por eso nació Ciudadanos que son los que se llevan todos los votos que antaño eran del PP y Alicia la coherente no se acaba de enterar cuando se funda Ciudadanos en el acto fundacional en el discurso que hace Arcadi Espada mientras Boadella disfrazado de Guardia Civil vigilaba el escenario estuvo realmente bueno como es Boadella que es gracioso es un genio del humor que dice Arcadi Espada si Vidal Cuadra siguiera en la política catalana este partido no tendría por qué nacer naturalmente que era la oposición al separatismo y a la humillación a la persecución de los que hablan español y de todo lo que significa España y esta señora está votando hasta hace dos años los presupuestos de Artur Mas y sigue vicepresidiendo la televisión en la que se insulta España todos los días del año en las seis cadenas coherencia en fin pero vamos con lo que al final le preocupa a mucha gente que es el poder bueno pues ayer en Madrid el PP empezó a perder el poder hace ya bastante tiempo en el año 2002 el PP tenía una mayoría absoluta pues como la de Rajoy tenía un presidente tirando a déspota porque todos se lo creen sobre todo en la segunda legislatura no hay excepciones y Aznar no fue una excepción pero en la gestión de Aznar pues teníamos la economía más bollante de Europa posiblemente del mundo burbuja del ladrillo vamos ahora mismo cogíamos media burbuja y nos dábamos con un canto en los dientes pero en fin esa es otra cuestión y el PSOE como no podía ganar de ninguna manera empezó una estrategia golpista de agitación en las calles y movilizar las instituciones pues para ver si caen nueces y empezó con el Prestige dos años antes luego siguió con la guerra de Irak y acabó con el 11M porque aún así no consiguieron ganar las municipales al PP tuvieron que morir 200 personas para echar al PP del poder el candidato era un tal Mariano Rajoy Brey que no ha querido saber nada del 11M después pero ¿qué pasó en el año 2002? que cuando el Prestige cuando la izquierda se echa a la calle cuando la gente del país con Manolito Rivas o ya don Manuel ya mayor jubilable jubilado y todos los titiriteros se echan a la calle con el Prestige Aznar no va a Galicia Aznar se arruga se queda en casa y hace el plan Galicia que es un plan de meter dinero a todo trapo etcétera mandaba Mariano estaba para un roto y para un descosido bien pero no porque Mariano sea un legionario para que Mariano sea obediente y en esa época pues ni pensaba que iba a ser el sucesor era o Rato o Mayor Orejo fíjense como cambia lista pero ese día en que Aznar no va cuando no tenía nada que ocultar ante un accidente terrible pero un accidente que además se resolvió en año y medio cuando el PP se echa atrás es cuando el PSOE se echa adelante y ayer en Madrid vimos como la mejor gestión pública que se hace en España una comunidad importante que es la de Madrid pues tiraba la toalla acosado por la plebe progre agitada por el PSOE hay extrema izquierda hay grupos que dicen que son de auxiliares de auxiliares de enfermería y de auxiliares de Tomás Gómez todo hay con unos jueces de lo contencioso administrativo que se arrogan la potestad de impedir el desarrollo de proyectos fundamentales de la comunidad de Madrid ¿por qué? dice porque podría causarse un perjuicio irreparable el perjuicio irreparable es que jueces que no tienen ni idea de nada se dediquen a sabotear los proyectos que hemos votado los madrileños por mayoría más que absoluta porque confiamos en la gestión del Partido Popular hace 20 años ¿quién ha elegido a los jueces del contencioso? ¿cuántos han entrado por la ventana del cuarto turno? ¿cuántos son de carrera del PSOE? ¿cuántos harán carrera a partir de ahora con el PSOE? ¿pero qué es eso? pues eso es que ayer vivimos la justicia del Gamonal como la autoridad legítima se echa atrás ante la violencia de la calle y la cobardía de los jueces que tampoco han entrado a discutir nada se han limitado a sabotear al PP no le han podido dar la razón al PSOE porque no la tiene y además quiénes son ellos pero como dicen los jueces que quieren medrar sin entrar en el fondo del asunto sin entrar en el fondo del asunto te mete una puñalada que te dejo el bazo para el trasplante esto es lo que pasó ayer en Madrid la justicia del Gamonal empieza la estrategia golpista del PSOE para la reconquista del poder y Nerón tocando el violón la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la externalización de seis hospitales ha llevado al presidente Ignacio González a anular esta medida el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasqueti presentaba su dimisión y esta era aceptada por González hoy será nombrado en su lugar el portavoz de Sanidad en la asamblea Javier Rodríguez para Ignacio González esta es la mejor opción porque no se puede mantener dice la incertidumbre de continuar con el proceso el siguiente paso sería el supremo y esto provocaría que se dilatara algo más de un año Ignacio González Javier Fernández Lasqueti porque no podemos seguir manteniendo una situación de incertidumbre como la que se genera ante una situación de esta naturaleza con medidas cautelares y generando una situación de una falta de certeza jurídica que no es buena para nadie en el sistema Creo que es bueno asumir la responsabilidad de no haber logrado hacer aquello que uno se propuso hacer y mucho más cuando ese propósito ha motivado un grado tan alto de debate Me marcho por tanto por rectitud y por sentido de la responsabilidad Pero ¿quién ha ganado? ¿La justicia? La justicia no La justicia no puede ser la que legisle o paralice la legislación y la actuación del ejecutivo que votan los ciudadanos Eso no es justicia Eso es una rama del entorpecimiento judicial por razones políticas de decisiones administrativas Eso es una forma de sabotaje igual que en las calles cuando se disfrazan de enfermeras y 100 tíos tías y tíes con sus batitas blancas se plantan en la puerta de un hospital de gestión público diciendo que hay que echar a Cristina Cifuentes que se está muriendo porque hay que echarla que se vaya a la privada ¿Creen los sindicatos de verdad? Los que no sean progres sin solución Los que no quieran ascender sin mérito alguno ¿Creen médicos que buscan mejorar su sueldo ¿Creen los auxiliares que eso lo vamos a olvidar los madrileños? ¿Creen que alguien va a tener más confianza en los médicos hoy que ayer? Después del espectáculo de Cifuentes después de ver cómo recurren a la justicia para paralizar algo que se ha hecho ya muchas veces en muchos hospitales en Madrid y en el resto de España esto ha sido una batalla política de desgaste contra la comunidad de punta a cabo de principio a fin y Tomás Gómez lo celebraba así Estamos realmente contentos muy satisfechos y sobre todo muy orgullosos muy orgullosos de los madrileños muy orgullosos de nuestros médicos muy orgullosos de nuestros profesionales de la sanidad muy orgullosos de los miles de personas que han salido mes tras mes movilización tras movilización en las mareas blancas muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad autónoma que se llama Madrid comunidad autónoma que te ha detestado rechazado triturado despreciado derrotado una y otra vez comunidad autónoma que te ha proporcionado la peor derrota que ha tenido tu partido en su historia en esta comunidad comunidad que cuando puede votar libremente no te puede ni ver perdona Tomás pero te desprecia invictus no ha visto nadie más victus que tú has ganado en la calle por la violencia y por la corrupción judicial has ganado lo que no puedes ganar en las urnas estás orgulloso no estés orgulloso de una comunidad que te detesta que no te ha querido votar jamás es más que cada vez que te has presentado cada vez te ha votado menos no te alegres por mi Argentina pero este este invictus este es el ganador estarán contentos los jueces de lo contencioso administrativo podrían llamarse de lo sociata administrativo o de lo contencioso progre porque lo que han hecho es con todos los jeriveques y suspensiones y tal el trabajo sucio de estos tíos incapaces de ganar en las urnas porque no tienen ni una idea ni un proyecto nada pero cuando te arrugas amigo esto la política es lo de los tiburones huelen la sangre va dentellada mal asunto porque si cae la comunidad de Madrid ha caído el PP el mejor PP vamos a ver cómo evoluciona la cosa pero una pinta horrorosa y ahora vamos con lo de la generalidad vamos a ver si la coherente Alicia el coherente Gallardón y el coherente Mariano hacen cumplir lo que dice el Supremo que tiene que cumplir la generalidad que es que se pueda estudiar en español en Cataluña que es la única parte del mundo donde no se puede estudiar en español se puede estudiar en Moscú en San Francisco en Nueva York en París en Londres pero no se puede estudiar en Barcelona porque ahí está prohibido y perseguido todo lo español imposible esa enseñanza pública de la que habla la izquierda ellos estos sindicatos corrompidos hasta el tuétano son los primeros que están imponiendo la persecución del español y del español aquí hay una sentencia del Supremo vamos a ver eso que dice Mariano de mientras yo sea presidente haré cumplir la ley a ver Mariano a las pruebas me remito el Tribunal Supremo ha obligado a la Generalidad a que acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que respalda a los padres que desean que sus hijos sean educados en español también como lengua vehicular el ejecutivo de Artur Mas deberá adaptar el sistema educativo sin esperar a que finalicen los procesos judiciales además se obliga a la Generalidad a pagar el coste del recurso que había presentado mientras la convención que el PP celebró esta fin de semana en Barcelona sigue provocando reacciones el consejero de Agricultura catalán Josep María Pellegrí acusaba ayer a los populares de ir a Cataluña con espíritu colonial creo que el espíritu con el que el Partido Popular va a venir a Cataluña este fin de semana es un espíritu colonial ellos van a venir a ver una colonia suya que es Cataluña y por tanto nosotros lamentamos esta actitud y lo digo públicamente porque creo que no es la actitud necesaria en estos momentos desde nuestro punto de vista el PP está trabajando para que haya un choque de trenes porque haya un choque de trenes y el tren tuyo ¿quién lo paga? ¿Pellegrí? ¿pero cómo va a ser una colonia en la que la colonia vota mayoritariamente a los separatistas? ¿pero qué colonia? si la colonia es España de los productos catalanes desde hace siglo y pico desde el Arancel Campo pero si ya está Andal cuando viaja a Barcelona dice estos catalanes son asombrosos quieren el libre mercado excepto en España que se lo quieren quedar solo para ellos que no compren nada ni de Manchester ni de París y está Andal aunque francés no es que fuera precisamente tonto además de escribir muy bien seguramente mejor que Pellegrí ¿qué ha hecho Cataluña? pues convertir España en un mercado cautivo con todos los regímenes el problema es que esto no da más de sí espíritu colonial sí decolonizados por eso van y elogian al Saib que está de turno y al Marajá y al Maharani y dice que qué guapas son las mujeres de Cataluña y qué valientes son sus hombres qué machotes y a este va a visitar las colonias si fueran las colonias tú estarías disfrazado de mozo de cuerda esperándolo en el pero vamos en el apeadero más próximo Pellegrí pero ¿quién es Pellegrí? pues Pellegrí es la clase de nadie que gracias al tío de la Moncloa ahora se creen que es mucho te vas a enterar como hay independencia de lo que es quedarse sin colonias a ver como el funcionario político y tal bueno allá los empresarios en fin vámonos a ir a la tertulia hoy tenemos como invitada Irene Lozano diputada de UPD que es el único partido que al parecer ha tenido en cuenta algo elemental si no se cumplen las leyes hay que suspender la autonomía si un ayuntamiento está en rebeldía y opera ilegalmente hay que suspender el ayuntamiento eso desde siempre desde antes de que se inventaran las colonias y hasta los perfumes bueno vamos a ver lo que pasa pero antes vamos a acercarnos a ING Vanessa pues sí Federico porque nosotros que siempre estamos pendientes de la actualidad sabemos mejor que nadie que la vida está llena de situaciones que de repente te cambian los planes pues para esos momentos lo mejor es tener tus ahorros siempre a mano y disponibles en un depósito naranja de ING Direct a tres meses al 2% TAE para nuevos clientes y por supuesto así todo lo que ganes será para ti no esperes más y abre tu depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901 020 901 901 020 901 entrando en ingdirect.es o en tu oficina de ING Direct muy bien recordemos a los oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertula y si quieren hacer cualquier pregunta ir en la zona a la diputada de UPyD sobre cualquiera de los asuntos de actualidad que son todos de envergadura pues ¿dónde pueden hacerla Maite? bueno pues pueden llamarnos al 91 409 0503 91 409 0503 y dejar sus preguntas en nuestro contestador también pueden enviarlas a través del correo electrónico eslamanana arroba esradio.fm o también dejarlas en nuestra cuenta de Twitter arroba eslamanana de FJL entre todos los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Inmaculada García Calderón de Valladolid pues me alegro profundamente gracias a Valladolid precioso todavía allí se habla español con la capital de España allí habla sí pero pero no como en Perú no como en Colombia no como en España es que en España ya no hablamos el mejor español todavía en los pueblos hay gente que habla bien sobre todo los que no son víctimas de la LOXI pero Valladolid es la única ciudad que compró la capital de España la compró al duque de Lerma luego que ahora la tuvo que devolver pero tuvo una temporada de capital de España que no estaba mal la histórica es Toledo la de rebote es Valladolid y Madrid pues pues aquí ha quedado lo que nos queda hasta que se la lleve Tomás Gómez que seguro que la venden Surinam o algún sitio así vamos a la tertulia es la mañana de Federico que no se la lleve no se la lleve no se la lleve